Y no se muevan porque ya viene toda la información deportiva con Héctor El Papi Ángel. La naciente liga de baloncesto del Chocó, conjuntamente con la institución educativa Armando Luna Roa y su cuerpo de profesores y los estudiantes del octavo semestre de la Universidad Tecnológica del Chocó. Realizar un festival de balonmano como invitados especiales estuvieron las instituciones Manuel Cañizales y Agustín Santa Coloma. El propósito es masificar el nuevo deporte que tendrá participación en Juegos Deportivos Nacionales y programas Súperate Intercolegiados. Dialogamos con la docente Marcela Mena Buenaños, quien nos habla de los objetivos con el festival. En estos momentos la institución está comprometida con masificar este nuevo deporte que es el balonmano y participar en los Juegos Nacionales y Súperate con el deporte. Es un compromiso que viene implementando los docentes de educación física, recreación y deporte y otros docentes de institución educativa que han decidido incorporarse con este proceso para masificar este deporte. Nos encontramos realizando el primer festival de balonmanos aquí en la institución educativa de Hernando Luna Roa y tuvimos a invitar a otras instituciones aledañas como está el Manuel Santa Coloma, Barranquilla, el Claret, Manuel Cañizales y otras instituciones como que ustedes pueden observar que han participado masivamente y se están interesando mucho por este nuevo deporte. Esta disciplina la retomó en esta oportunidad el pereirano Luis Agudelo. Hablamos de retoma porque el balonmano ya se conocía en el Chocó. Ahora el profesor Agudelo nos habla de cómo se dieron las cosas para la iniciación del deporte. Bueno, iniciamos desde el año pasado, también fue juntamente con el desacogimiento rico, con el gran apoyo que es que empezaba a Noelia y ya vimos un paso muy importante, ya la Liga está en proceso entre el deporte nacional y más ahora que el Chocó va a ser ese nuevo nacional y que precisamente el balonmano va a ser en la zona masculina del estudio y nada más de menina y menina. En la Liga estuvimos con 34 estudiantes de la Universidad de la UCHO, todos en el caso físico. Nos juntamos con dos equipos masculinos, ni uno femenino en un campeonato nacional. Se ganó partido, ¿no? A ver, teníamos relativamente en un mes y muy poquito pretender ganarle a Antioquia, al Valle, al Estado, a esos departamentos que llevan muchos años en este proceso. Pero la idea era más que todo para lograr más conocimientos, más experiencias, más formaciones. Dentro del festival, en el intermedio de los encuentros de exhibición, hubo muestras folclóricas. Hoy entrevistamos al alumno del Programa de Educación Física de la UCHO, Leiner Perea. Él es alta a la labor de la profesora Noelia, quien es una de las pilares de la organización para crear la nueva Liga del Deporte en el Chocó. Soy estudiante del séptimo semestre del Programa de Educación Física, Recreación y Deporte. Junto con la profesora Noelia, es la encargada del área de práctica en otro nivel. Ha sido la gestora número uno más activa en este proceso. Ella es quien ha hallado las riendas de este proceso importante, como lo es el balonmano en nuestro departamento. Ya que este es un deporte nuevo, el cual viene incorporado para los Juegos Nacionales del año 2015. Entonces, el proyecto es para masificar este deporte, para que las personas lo conozcan y lo practiquen tanto en las instituciones como en personas particulares y conozcamos de él al máximo, para que tengamos una buena representación en los Juegos Nacionales. Pues la capacitación que únicamente se ha traído hasta el momento de parte de la profesora Noelia, ella ha sido la máxima gestora de esta disciplina, que nos ha ayudado al conocimiento. Bueno, y en nuestra clase siempre traemos lo que es el balonmano para que los niños lo conozcan y lo practiquen donde quiera que sea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal televidentes? Bienvenidos a su programa de actividad física Ponte en Forma con nuestro canal CNC. En el día de hoy iniciaremos trabajando algo innovador, que es el tema de circuitos de entrenamiento funcional, en el cual vamos a involucrar diferentes elementos de trabajo con una sola persona. Esto involucra en la actividad del cuerpo, todo lo corporal, todos los gestos y movimientos que involucren a la gran cantidad de músculo aplicado a nuestras actividades diarias, a nuestras actividades cotidianas. El trabajo de circuitos consiste en fortalecer cada uno de los músculos involucrados para nuestro trabajo, de manera que podamos potencializar nuestra fuerza muscular para nuestras actividades que requerimos. Es muy importante siempre que tengan en cuenta una buena alimentación, una buena hidratación, no haber tomado ni haber consumido sustancias ni bebidas alcohólicas y haber dormido bien. No se pierdan, estén atentos a todos estos programas, que el cual nos va a traer muchos beneficios para mejorar la calidad de vida. Tengan en cuenta, el ejercicio, la actividad física es para todo. La clave está en dirigir, en controlar, en manejar unos rangos de intensidades según las limitaciones o según nuestras necesidades. En estos siguientes programas vamos a especificar y vamos a hablar sobre los circuitos de entrenamiento. ¿En qué consiste o qué es un circuito de entrenamiento? Un circuito de entrenamiento consiste en trabajar varias estaciones. Por cada estación va a haber un elemento de trabajo diferente, en el cual obviamente va a trabajar un grupo muscular o un segmento corporal diferente. Integralmente vamos a trabajar miembro superior, la zona core o abdomen y miembro inferior. Vamos a involucrar unas dosificaciones según lo estimado para el objetivo que requiere cada usuario. Para el día de hoy vamos a trabajar un circuito en el cual vamos a utilizar elementos como mancuernas, mancuernas rusas, vamos a trabajar con colchonetas. En el siguiente programa trabajaremos con escalera y el trabajo de propriocepción. ¿Qué se entiende por propriocepción? Propiocepción es la ubicación o el sentido que le da a mi cuerpo la ubicación de todos los músculos según la orientación y según el espacio de trabajo en el que se está desarrollando, el cual involucra un sistema muy importante que es el sistema nervioso, el cual va a haber unas vías aferentes y unas vías eferentes en el cual nos van a permitir la movilidad o nos van a dar la orientación de percibir en el espacio que me encuentro. Como podemos observar, aquí el individuo está realizando una sentadilla básica en el cual hay un descenso de la cadera, flexiones de cadera, flexión de rodilla. Vemos como hay una simetría entre varias articulaciones, hombro, flexión de cadera, flexión y extensión de rodilla. Para las personas que por primera vez van a realizar una sentadilla pueden utilizar una variante. ¿Cómo pueden hacer? Ubicar una silla, que este es normalmente el gesto que realizamos todos los días, o al comer, o al sentarnos, o al estar en nuestro escritorio. Ponemos una silla como punto de referente y vamos. Bajamos y subimos. Bajamos y subimos. Bajamos y subimos. Recuerde, la dosificación es la cantidad de repeticiones y la cantidad de series que usted va a aplicar según el objetivo. Si es por primera vez que estén trabajando este gesto técnico, por favor, no excedan su límite. Siempre sean conscientes de lo que realmente están capacitados para dar. Porque, obviamente, si realizamos una dosificación buena o concreta, podemos optimizar más el trabajo. Consiste en no hacer tantas repeticiones, sino las pocas que hacemos, hacerlas bien. Recuerde, el gesto de la sentadilla, inicialmente, para personas que están en primero, vamos a ubicar una silla como punto de referente y vamos a darle la dosificación. Podemos iniciar con series, tres series, aproximadamente, entre ocho y diez repeticiones. Descansa treinta segundos. Recuerde, siempre estar bien hidratado antes, durante y después de cada actividad física. La historia de una mujer que optó por vender jugos en las calles para sostener a su familia, en el rebusque. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Ella es Sandra Ibargüe, una mujer que desde las seis de la mañana comienza su rutina de venta de jugos y minutos en el malecón de Quibdó, con el objetivo de sacar adelante a su familia. Hay días que le va muy bien, otros no tanto, pero siempre es optimista y sale con ganas de trabajar. No me puedo quejar, gracias a Dios, Dios me ha ayudado mucho a sacarlos adelante. A pesar de que económicamente las cosas son un poco duras, pero ahí vamos adelante. Sus ganas de trabajar la empujaron a buscar una forma de generar ingresos y de forma independiente. Yo soy ama de casa y me he dado cuenta que trabajarle a otro no es lo más indicado. Porque uno, primero que todo, tiene que cumplir un horario. Y segundo que todo, no me da quizás lo que yo me pueda hacer de mi cuenta para lo que ellos me van a pagar. Hoy solo resalta que se debe luchar por salir adelante y no desfallecer. Que es muy conveniente tener un trabajo en una oficina por muchas razones. Pero si nos vamos a poner a esperar que nos contraten a trabajar, podemos trabajar independiente. Y si no tenemos, podemos buscar ayuda para trabajar. Podemos solicitar un préstamo en el banco o que si tenemos algún amigo se los haga. Y después lo pagamos. Yo cuando inicié en este puesto, gracias a Dios, no tenía para montar planta y presté. Me ha ido bien, gracias a Dios. Ya pagué y quedé con el planta. Y ahí estoy. En la lucha con mi hija, mi esposa. Y ahí vamos. Con el corazón, saber que se mueve, quitarse los miedos, quitarse la cara, el color, la esperanza. Porque el Chocó y sus personajes están presentes en la web, los invitamos a ver nuestra sección interactiva. En el Facebook de IGC Noticias conseguimos la siguiente información. Comisaría de Familia de Condoto asumió el caso en el cual una menor de edad le causó varias heridas a una educadora. La situación prende las alarmas por la cantidad de menores de edad que trabajan en casa de familia, bajo el pretexto de que se le está ayudando a los padres con la crianza de sus hijos. De acuerdo con información suministrada por el personero de Condoto, Joaris Perea Moreno, la comisaria de familia en cabeza del profesional del derecho Pablo Yesid, Andrade Baloyes, asumió el caso en el cual una jovencita de 14 años le causó varias puñaladas a una educadora de nombre Blanca que vive en la calle del Comercio para el cual trabaja. La educadora recibe atención médica fuera de la localidad donde trata de superarse las heridas causadas con armas cortopunzantes. Por su parte, la menor recibe atención psicosocial con un equipo interdisciplinario conformado por comisaría de familia, trabajadora social e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Fuerza de Tarea Conjunta Titan y Gobernación de Antioquia concretaron una alianza estratégica en materia de educación e infraestructura. En cumplimiento de la premisa de gestión interagencial, la Fuerza de Tarea Conjunta Titan cristalizó alianza estratégica con la Gobernación de Antioquia con la finalidad de acompañarla en la ejecución de proyectos en los municipios de Vigía del Fuerte y Murindó pertenecientes a la jurisdicción de la Fuerza. La alianza estratégica se focaliza en dos grandes sectores, educación e infraestructura. Con respecto al primero, el proyecto diseñado por la Gobernación antioqueña es la construcción de un parque educativo en el municipio de Vigía del Fuerte que promoverá sistemas de conectividad para la población y de educación para formación de industria. El rol de la Fuerza de Tarea Conjunta Titan adscrita a la séptima edición del Ejército será la promoción de estrategias y actividades que profundicen desde lo social, la apropiación de los referidos sistemas propendiendo por la construcción de una cultura de la paz, de la legalidad y la apropiación de lo público. Acuerdo regional para la reactivación del Comité Provial Mar Ánimas Nuclí. Las delegaciones de las entidades públicas privadas de Economía Solidaria, los gremios de la producción y las organizaciones sociales y comunitarias, en reunión del 14 de marzo de 2014, realizada en el auditorio de la institución Gimnasio Anexo, después de un pormenorizado análisis sobre la importancia de la construcción de la vía al mar Ánimas Nuclí para el desarrollo humano, social, económico, político, ambiental y cultural del Departamento del Chocó y tras considerar que como resultado de las diferentes movilizaciones realizadas por el pueblo chocuano en los años 1987 y 2000, en el marco de los acuerdos suscritos en el Estado colombiano, las diferentes delegaciones del Gobierno Nacional en reiteradas ocasiones se comprometieron a continuar los trabajos de construcción de la vía al mar Ánimas Nuclí. Además, la publicación con varias firmas de los asistentes a esta reunión dicen que se declaran miembros del Comité Provial Mar Ánimas Nuclí y en consecuencia ratifican el Comité de Coordinación conformado por la Universidad Tecnológica del Chocodiego, Luis Córdoba y la colonia Nuclí seña residente en Quibdó como voceros autorizados para el desarrollo de las gestiones y relaciones ante instancias y organismos del orden regional, nacional e internacional a fin de lograr que el alto gobierno reasigne las partidas presupuestales requeridas para la terminación de la carretera Ánimas Nuclí. A ustedes muchas gracias por acompañarnos e igualmente por preferirnos. Continúen con nuestra programación habitual, CNC, el canal de nuestra gente. Hasta pronto y vivamos en paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!